Lucero y Mijares por primera vez juntos en concierto vía streaming titulado Siempre Amigos. Recital que más que un regalo para el público, es para sus hijos. Como tú bien dices, para nuestros hijos es padrísimo poder disfrutar de, ah, están cantando papi y mami y este, a ver, esa no, pero ay, esa ganando de to, esa quien se que, ay, esa les quedó buenísima. La pareja, quien se divorció hace 10 años, busca ser un antecedente en este tipo de shows. De un concierto que, pues que no tiene precedentes, porque aunque parezca mentira, nunca hemos presentado un concierto juntos, Manuel y yo. Pero la pregunta fue, ¿quién convenció a quién? Por tu ser, Lucero siempre señalaba que hasta que se le hacía a ella cantar con el intérprete de Soldado del Amor. Sábado 22 de mayo, a las 8.30 de la noche, hora México, el concierto streaming Somos Amigos de Lucero y Mijares, Adriana Flores. ¡Imperdible! Ahí estaremos disfrutándolas. Ahí estaremos.